Solo las más grandes, solo las mejores, llevan este sello. Fritos, fritos sabrositas, fritos, fritos doraditas, fritos, fritos dos palitas, fritos, fritos es la marca de las papas fritas. Fritos siempre tan crocantitas que se sienten así. Sí, fritos con O. Fritos, la marca de las papas fritas. ¡Pepsi! ¡Claro que sí! Ven a compartir el sabor de Pepsi, escucha la llamada del sabor de Pepsi, acércate a tu ritmo, la emoción de Pepsi, tómate una Pepsi y se te volví a nacer. Ven y siente este ambiente, siente el ritmo del sabor. Ven, comparte tu alegría, todo se verá mejor. Ven, descubre la energía que hay en la generación. Pepsi tiene lo que quiere la nueva generación. Pepsi, la decisión de la nueva generación. Toma frescura y energía, refrescate con Pony Malta, refrescate con energía. Pony, Pony, Pony Malta, bebida de campeones. En dos presentaciones, Pony Malta, producto Bavaria. Pony Malta, bebida de campeones. ¡Saltó, saltín! Saltín es Noel. Sal, sal, sal. Saltín es Noel. Saltín es Noel. Saltas su frescura. Saltas su sabor. Saltín es Noel. Saltín es Noel. Saltín es Noel. Increíble, ¿tu cabello era así de grasoso? Ajá, ¿y cómo lograste hacerlo? Con el nuevo Musbitan Control Cuando lavo mi cabello lo seco un poco Aplico Musbitan Control Lo dejo en mi cabello y peino Musbitan Control deja el cabello lindo Con cuerpo y sin grasa ¿Nos vamos? Aún no, primero tengo algo que controlar Para cabello graso Musbitan Control Y para cabello seco Musbitan Médula Musbitan para su cabello Celsun Azul El champú anticaspa con sulfuro de selenio El ingrediente efectivo contra la caspa Presenta el nuevo Celsun con acondicionador y aloe vera Para todo tipo de cabello Yo siempre he confiado en Celsun Y ahora con acondicionador y aloe vera Mi cabello queda tan suave y atractivo Nuevo Celsun con acondicionador y aloe vera Extracto de sábila Deja su cabello sin caspa Suave y atractivo Simple distracción puede ser fatal ¡Cuidado! Por suerte era una película y devolvimos la acción Pero en la vida real no hay una segunda oportunidad Y siempre hay riesgos Asegúrese ya Suramericana Unos tigres en protección Todas las unidades La superpandera anda suelta devorando kilómetros y kilómetros Enterado central Señales particulares Moderno diseño europeo Doble cinturón de acero Superpandera de Unirroya La llanta radial de acero hecha para devorar kilómetros y kilómetros Superpandera de Unirroya Fabricada por Productora Nacional de Llantas Premio Nacional de la Calidad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!